Somos todos del monto Nunca hubo una palabra que valiera para ti Siempre me viste como el payaso de la fiesta Porque yo soy el montón Soy el montón y no me puedes ver Porque tu piel siempre puso Y ahora que todo cae estás al loco por la canción Yo soy el montón Soy el montón y no me puedes ver Debes crecer y predicar Y hay que decir, hay que robar, de musicar Hay que escuchar, que robar, robar Y soy yo, yo soy del montón Soy del montón y aquí es donde estoy Fuera de tiempo y nunca dices que es verdad Y nunca me alcanzo con lágrima Constante llorar, mi fe es de canto Decir lo que hacer, bailando madera Hacer favor, un paso atrás Que se te dé la engancha No, se terminó No sé qué vas a hacer Tienes miedo y solo sabes Por un lugar en donde otro sube el sangre para vos Pero yo soy del montón y aquí es donde estoy Fuera de tiempo y lugar Y si es verdad que nunca me alcanzo No, 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 nada No, 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 no No, 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 no No, no, en este por somewhere ¡Cumbos! ¡Gracias por ver el video!